hola hola cómo están chicas otro videíto más para la elaboración de hacer jabón en la casa este es el jabón sote muy famoso en méxico porque es muy bueno para blanquear pero hoy vamos a hacer detergente con este jabón así que vamos a poner a diluir este jabón cortado en trozos para que sea más fácil eso no es fácil quien dijo bueno lo vamos a cortar en trozos y vamos a ocupar que rico huele vamos a ocupar una taza de cualquier suavitel que tengan una taza de vinagre y 100 gramos de de baking soda de sí de baking soda bicarbonato de sodio se llama en méxico y vamos a empezar a hervir a poner a calentar el jabón sote hasta derretirse en tres litros de agua ok les voy a ir enseñando el proceso pero qué es lo que le voy a le estoy mostrando que es lo que voy a usar para hacer este bote lleno de detergente usted lo puede ser donde quiera según escuché después de que usted hace este jabón más nunca en su vida vuelve a comprar ni thai ni el hammer ni los más famosos en méxico y en los eeuu porque dicen que este jabón te deja tu ropa súper bonita y súper olorosa y que han dejado de comprar ya de por siempre entonces vamos a intentarlo aquí tengo un litro de agua pero ya puse dos a calentar ahorita los voy a llevar a que vean cómo se está disolviendo porque entre medio de que se disuelve hay que echarle el bicarbonato ok el suavitel y el el vinagre se echa después con un poquito de jabón si tienes en casa nada más un poquito una taza extra y nada más o vamos a ver que sale también voy a lavar y voy a ver cómo me queda mi ropa ok bueno seguimos ok aquí ya lo estoy disolviendo estos son tres litros de agua y hay que estarle dando vuelta hasta que pues se deshaga se deshaga por completo y así vamos a estar hasta que se deshaga ahorita vengo con el siguiente paso bueno ya está la mayor parte del jabón redetido entonces vamos a echarle 100 gramos ok chicas está hirviendo quiero decirle que para los tres litros de agua hay que usar una olla bastante grande porque cuando le eche el baking soda se me derramó un poco entonces este definitivamente tiene que usar una olla mínimo de de 5 6 7 litros y ponerlo a hervir ok ya aquí yo estoy terminando si entre más revuelven más rápido se se deshace la como se llama más rápido se deshace la pues la la mezcla porque lo está derritiendo ok miren que saben que huele toda la casa huele a esta mezcla riquísimo riquísimo bueno ya voy a pasarlo a la parte grande y sigo con el proceso bueno esperen espero que ahí puedan ver bien el proceso porque ya busquen las maneras de acomodar ese teléfono y no más nada voy a a llevar esto que me quedaba allá porque tuve que sacarla una mezcla porque cuando les hecha el bicarbonato por no ser una olla bastante grande pues se me cayó un poco en la estufa y ahorita tengo que limpiar así que por favor para esta receta tienen que usar este definitivamente tienen que usar una olla grande ok ahora vamos a echar una taza donde está mi medidor de aquí una taza de vinagre miren como se levanta estos son puros no se llaman de un embatido suavitel una taza de suavitel del que tenga en casa eso si quiere es opcional para que la ropa salga bien rica que huela rico no deje de dar vuelta acuérdense que estos son tres litros de de jabón del jabón sote a tres litros de agua para un jabón sote que del rosado que rico huele hay una pieza aquí que no se me termina de desbaratar pero ahorita se los saco ok ahora voy a echar cinco litros de agua tibia ok de agua tibia así de que este es un jabón sote ahorita le voy a decir cuantos gramos es tiene que alcanzarle para ocho litros de detergente ok ocho litros de detergente porque se usan tres para ponerlo a hervir a calentar a deshacer y cinco más extras se echan para con los otros ingredientes ok así que pues les va a alcanzar bastantito huele riquísimo yo lo voy a usar ahorita la verdad que yo ya estoy cansada de comprar tanto detergente entonces la receta va así señores la receta va un jabón sote ok o de barra del país donde esté viva el que más se use el que yo sé es este el que venden aquí también hay de lirio creo y este es déjenme les digo de cuántas onzas es este este es de cuatrocientos gramos vean cuatrocientos gramos cien gramos de bicarbonato de sodio y una taza de vinagre de este del que sea y una taza de suavitel solo le tiene que dar para ocho litros yo ya terminé ahorita lo voy a usar le voy a echar el último litro de agua caliente ya está mi jabón detergente ok voy a usarlo y ya les voy a contar cómo quedó chicas pues ya se terminó de lavar mi ropa eché negra también espero que no me haya quedado blanquizca ni nada por tanto este ay pues no mira no se ve mal la negra quedó negra por completa a ver la blanca quedó con aroma así pues no se ve nada mal así que ahora la voy a secar y voy a ver con qué suavidad queda ok eché bastante no veo nada que es fuera del otro mundo a ver déjeme ver este vestido que es rojo amén negro con blanco a ver no está perfecto bueno creo que que si resultó el jabón voy a secar la hora voy a ver con qué suavidad queda y seguimos grabando ok ya saqué la ropa de la secadora y si se siente muy suave la ropa este huele bien ya está seca vamos a ver el el vestido este yo lo que tenía miedo es que me fuera a salir como el jabón sote tiende a blanquear la ropa a que se me fuera a blanquear como con manchas blancas pero no de hecho el negro no quedó nada vean y quedó suave tengo este de la niña que estaba bien sucio casi negro de manchas este y yo lo veo muy bien ok yo lo veo muy bien no sé se le cayeron las manchas así que pienso que me voy a quedar con este jabón porque si si me funcionó si me gustó y lo voy a dejar lo voy a seguir usando este era de otras cosas que me daba miedo de que me fuera a quedar este manchado pero no no me quedó manchado así de que pues nada ya vieron el jabón si sirve así que a lo se los recomiendo bye bye happy Halloween para cada uno de ustedes acuérdense que con cuidado ok los dulces tienen que tener mucha precaución que se la pasen bien yo me voy de vacaciones y los veo pronto bye bye